La Tierra de la Tierra La Tierra La Tierra corriendo hacia acá para el monte, a esconderse eso fue una cosa muy terrible pues en ese momento lo que veía era que pensaban que se iban a matar también y luego ya después de llegar a a la vereda donde vive, dice amigo pues la verdad uno estaba desubicado, porque en el fondo pues el papá de este tenía una típica allá donde trabajaba y la verdad llegamos desubicados se puso para jornalizar el día y ya vivíamos de jornal o sea, que ya como después de seis, siete meses ya un sueño tenía una típica media donde ya empezamos a trabajar con el apoyo que hemos tenido de Cacacia pues no me lo he visto porque la verdad es gracias a Dios con la gente ha sido una cosa maravillosa, digamos el apoyo que hemos tenido por parte de esa entidad entonces uno mira como que ya ese proyecto productivo es el primer arranque digamos para seguir adelante y le diría a la directora que parece muchas gracias por mí y por todas las personas que sé que que también fueron víctimas y que hoy en día están disfrutando de sus viejitas y ojalá que nos quieran apoyar para poder salir adelante y tener un futuro mejor sobre todo con las contras que no 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 Gracias por ver el video